Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy conversaremos sobre la importancia de la educación superior en el país y veremos el caso de éxito del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, que mantiene una posición de liderazgo como universidad mejor posicionado de la República Dominicana por segundo año consecutivo de acuerdo al Ranking Mundial QS de Universidades 2024 de la firma británica Quad Quarelli Simons. Hablaremos ampliamente sobre cuáles son los aspectos que inciden en estas calificaciones con la doctora Jacqueline Malagón, ministra de Educación y asesora del sector público y privado, en materia de educación y medioambiental, y es ella quien nos ha traído al doctor Julio Sánchez Maríñez, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Doña Jacqueline estará con nosotros vía Zoom porque se encuentra en los Estados Unidos y el doctor Julio Sánchez Maríñez nos acompañará en el estudio. Como todos sabemos, la educación es la punta de lanza para el desarrollo y nuestro país ha realizado grandes esfuerzos y ha destinado mucho dinero hacia este sector. De manera, amigos, que para todos nosotros es de gran satisfacción saber que algunas instituciones alcanzan resultados de excelencia. Grabamos este programa justamente esta semana en que el ministro de Educación, bueno, el ministro de Educación no superior, sino Ángel Hernández, y el presidente del ADP, Eduardo Hidalgo, han firmado un pacto en presencia del presidente Luis Abinader, donde las partes se comprometieron a no entorpecer la educación básica y optimizar el proceso de enseñanza. Este pacto será motivo de otra entrevista porque esto es largo, pero no quiero dejar pasar esto por la importancia que reviste, aunque también menciono que no es la primera vez que en el país se firman acuerdos de este tipo entre estas dos instituciones. Este es un acuerdo amplio que contempla distintos aspectos, tales como reajustes salariales, construcción de dos hospitales, centros sociales y también la inclusión de los maestros en el programa de medicamentos de altos costos de salud pública. Bueno, amigos, pero pasemos al tema que nos incumbe hoy, que es sobre el INTEC. Tenemos aquí al rector de la universidad y a la doctora Jacqueline Malagón, que está, pues, como les dije, en Estados Unidos. Y antes de pasar con nuestro invitado, yo quisiera invitar a la doctora Jacqueline Malagón a que nos describa con sus palabras, pues, nos dé una idea del currículum, vamos a decir, del doctor Sánchez Mariñez, puesto que ellos se conocen desde hace muchos años y han venido en estas líderes, en estas líderes trabajando juntos y luchando codo a codo por la educación. Y yo quiero que sea usted que tenga el privilegio, doña Jacqueline, de presentarnos al doctor Julio Sánchez Mariñez. Gracias. Gracias, Mónica. Encantada de estar una vez más en tu programa. Le pido al público que excusen la ronquera que tengo, pero voy a tratar de que la posea lo más nítida posible. Es para mí verdaderamente un placer presentar al amigo, al rector, el doctor Julio Sánchez Mariñez, que está desde enero del 2021 en la rectoría del INTECH, después de haber agotado ocho años en la rectoría de la Universidad Pedagógica Dominicana, que es el llamado ISFO-DOSO, Instituto Superior de Formación Docente, Estaba Meureña, que es la Universidad del Ministerio de Educación. El doctor Sánchez Mariñez es egresado del State University de New York, en Albany, donde obtuvo un doctorado en estudios organizacionales y gerenciales en su escuela de negocio. Él se graduó originalmente de la Universidad de Santo Domingo, donde obtuvo el título de Psicología y después de Administración de la Educación Superior. En INTECH, él había sido vicerector de investigación y vinculación, decano del área de negocio, director de educación permanente y divulgación científica, y ha impartido docencia en programas de radio y democracia. Bueno, doña Jacqueline, la verdad es que el doctor Julio Sánchez Mariñez tiene todo un currículum que lo avala, y estoy segura que esto ha influido grandemente para que estos logros puedan haber sido alcanzados por el INTECH. Aunque el doctor debe tener un gran equipo detrás, como todo buen gerente necesita para poder llevar a cabo estos logros, señores, una universidad es como un mundo adentro, es como un mundo que tiene un departamento para todo. Y tratar y trabajar con estudiantes es muy gratificante, pero no es tan sencillo. Estudiantes que tienen, pues, inclinaciones para carreras muy distintas, y como usted bien ha señalado, que el doctor Julio Sánchez Mariñez haya trabajado en el Ixodoxu, tiene que haberle dado también una experiencia fantástica. Doctor Julio Sánchez Mariñez, después de esta introducción y presentación que ha hecho la doctora Jacqueline Malagón, que se encuentra un poco delicada de la voz, un poco afónica, vamos a esperar que ella se recupere un poco para que pueda seguir dándonos algunos tips en este programa, pero vamos a, primero, a darle la bienvenida, y segundo, a invitarlo a que nos describa, pues, esta experiencia, y qué siente usted, qué satisfacciones siente su equipo al poder recibir este galardón, esta clasificación de éxito, y cuáles son, primero, en el ranking de estas encuestas, de estos estudios, cuáles son los aspectos más valorados de la universidad. Bueno, muchas gracias, Mónica, y por supuesto, a mi querida Jacqueline Malagón, por acogerme en este importante programa. Me siento muy honrado de que me tengan aquí, y me siento en excelente compañía remota, con Jackie, como yo le digo, amiga de muchas líderes. Para INTEC, y para mí como subrector, haber recibido, el año pasado, cuando celebramos los primeros 50 años del INTEC, la noticia de que habíamos pasado del ranking regional al ranking mundial, y que habíamos pasado en la primera posición del país, realmente fue muy grato. Y fue muy grato no solo como INTEC, sino que el país ya estuviera entrando en estas tablas de clasificación, en estos rankings, cuando había solo algunas universidades chilenas, mexicanas, colombianas, que habían logrado ese paso. Pero mucho más grato ha sido ratificarlo este año, que lo celebramos como el primero de los próximos 50 años de INTEC. Fantástico. Porque el cincuentenario lo celebramos con el lema de un legado que inspira y nos mueve al futuro. Pues ya nos estamos moviendo al futuro. Doctor Sánchez Mariñez, ¿cuál es esa diferencia que usted ha explicado? Que primero tenían el ranking en la región, y ahora lo tienen a nivel mundial. ¿Cuál es la diferencia de estas dos mediciones? ¿Y qué se necesita? ¿Qué es lo que lo diferencia? El paso es el siguiente. Es como si fuera, en el lenguaje de béisbol, que todos los dominicanos entendemos, que tú estás jugando en AAA, en un ranking particular para los latinoamericanos, que no son grandes ligas. Y ahí estábamos con otras universidades dominicanas, nos sentíamos muy bien acompañados. Pero desde el año pasado pasamos a grandes ligas, al ranking mundial. Pasamos en las posiciones 800, 900, alrededor de la posición 1000. Pero donde hay más de 3000 universidades mundialmente, de todos los continentes, siendo clasificados. Y hay cuatro o cinco criterios principales. Publicaciones científicas y nivel de investigación, de creación de conocimientos, reputación del cuerpo académico es un segundo. Característica de los estudiantes, sobre todo su tasa de empleabilidad, su éxito en el mercado. reputación entre los empleadores de los programas académicos y de los egresados. Y factores ya de composición del cuerpo docente, calidad del cuerpo docente, e infraestructura. Pero quería decirte que estos aspectos de insumos entran de último. Los aspectos de resultados, publicaciones científicas, tasa de empleabilidad, reputación entre los empleadores, entran primero. De manera que una universidad que tiene grandes resultados, a pesar de que no tenga los mejores insumos, puede competir. Definitivamente, doctor Sánchez Mariñez, el grado de empleabilidad de los estudiantes cuando salen de una universidad, primero que es el objetivo principal de una persona que va a estudiar. Porque si es verdad que es saber y es formarse, pero esto se traduce en que pueda ser colocado en el mercado laboral. Y también se traduce en que esa universidad esté finamente enfocada hacia cuál es el mercado que se necesita. Que también es muy importante porque, si bien es cierto que hay muchas profesiones interesantísimas, pero tenemos que satisfacer un mercado laboral para el desarrollo. Porque hablamos de desarrollo. Y también articular esas dos cosas es fundamental. Ahora bien, vámonos al plano de la investigación. Cuando yo fui a la universidad, que fui a la UNFU, a finales de los años 80, se hablaba de que las universidades investigaban poco. Ya eso no es así. ¿Verdad? Usted mismo ha afirmado que uno de los aspectos que se ha tomado en cuenta en el INTEC es sus trabajos de investigación. Y tengo entendido que también han sido citados estos trabajos de investigación en otras investigaciones. O sea, que han formado parte de cadenas del conocimiento. ¿Cómo evalúa usted que están las universidades dominicanas y el INTEC, que es el que usted dirige, en cuanto al desarrollo de investigaciones en el país? ¿Cómo ha mejorado esto? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Y cómo nos hemos insertado en un mundo que es inherente al mundo universitario en otros países desde hace muchos años? Diríamos desde, bueno, hace 100 años. Algo importante, perdón. Adelante, doña Jackie. Y es que el doctor Sánchez Maríñez ha sido un gran investigador en el mismo INTEC. Él fue vicerector de investigación. O sea, que tiene una gran experiencia y ha hecho grandes aportes aquí. Cuando digo aquí, me refiero a la República Dominicana y fuera del país. Es reconocido como un gran investigador. ¿Cuál es su experiencia como investigador insertado dentro de ese tinglado universitario? Mira, he tenido la suerte de investigar fundamentalmente en dos áreas. El área organizacional de negocios, donde me gradué, pero en un programa de estudios organizacionales, no de finanzas ni de mercadeo. Y en el área educativa. Y esto me ha permitido insertarme en algunas instancias, publicar en journals internacionales, como Organizational Science, como el Psychological Bulletin, que son bastante prestigiosos. O publicar en las revistas latinoamericanas de educación, en las vías del diálogo, en las publicaciones del diálogo interamericano, que tiene un capítulo sobre educación. Y publicar un par de obras. Una de ellas fue sobre la experiencia en Infodosu, de la que me siento muy orgulloso, porque recogíamos esa experiencia de ocho años de gestión y de transformación de esa universidad pedagógica. Pero preferiría hablar del INTEC. Sí. Y tu respuesta, tu pregunta, en la última década, y quizás en los últimos 15 años, ha habido un avance del país. Entonces, más de media docena de universidades han hecho un esfuerzo significativo y otras han hecho su esfuerzo también. No solo el INTEC. Y el programa Fondo CIT, el Fondo para el Financiamiento de las Ciencias y la Tecnología, iniciado en el Ministerio de Educación Superior y que ha tenido continuidad a través de distintas administraciones. Viene desde que Doña Alicia Mada Melo fue ministra, prosiguió con Alejandrina Germán y ha proseguido con el buen amigo Franklin García Fermín. De manera que es una política de Estado. Eso ha ayudado bastante. Sí. ¿Qué ha hecho el INTEC? Tres notas principales para que podamos conversar. Lo primero, los fundadores decidieron que aún en las etapas más precarias de INTEC, el 10% del presupuesto de INTEC, poco pero que era un gran sacrificio, estoy hablando de los años 70 y 80, se dedicara a investigaciones propias. Y mantuvo durante 45 años una publicación, Ciencia y Sociedad, que desde hace más o menos cinco años se ha diversificado en seis. Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ciencias y Sociedad, que sigue siéndolo, Ciencias Ambientales, que se mantienen desde hace varios años. Hablamos, dice usted, desde el año 70, o sea, hay mucho esto. Desde el año 72, Ciencias y Sociedad, y se mantiene. Y desde hace unos cuatro o cinco años se diversificó en una publicación por cada facultad. Ingeniería, Ciencias de la Salud, y demás. Ustedes tienen entonces profesores dedicados a la investigación. Sí. El 4% aproximadamente del profesorado de todo el sistema de educación superior tiene doctorado. En INTEC, sabiendo que es insuficiente, y estamos trabajando, un 12% de nuestros profesores tiene doctorado. Y actualmente, bajo el programa de desarrollo profesoral, 12 profesores están haciendo doctorado. Eso ha permitido que consistentemente, en el último lustro por lo menos, INTEC mantenga al menos 60 publicaciones, siendo entre los tres líderes del país, en revistas indizadas. Hay dos grandes bases bibliométricas que clasifican las revistas científicas, Web of Science y Scopus. Y te reconozco que Scopus... Ah, Scopus fue la que los catalogó. Exactamente. Scopus es un poco más generosa, cubre más publicaciones. Web of Science, WOS, le llaman los familiarizados, es un poco más restringida. Pero ambas son reconocidas. Esas 60 publicaciones, es porque están en esos índices bibliométricos, y generalmente no en nuestras revistas, sino en otras revistas. Porque publicar en la casa... Sí, es más fácil. Es más fácil. Claro. Ahora mismo, nosotros no dejamos de tener más de 20 proyectos en Fondocit. Y esto te lo quería resaltar en el sentido siguiente. Siendo una universidad de 6.000 estudiantes o menos, un solo campus, 1.100 profesores, en términos relativos, presentar 20 proyectos en Fondocit. Ahora presentamos 25 en este llamado, que todavía no se ha adjudicado, pero el mínimo es 20. En términos relativos, habría que ponderarlo frente a otras universidades que tienen más de 100.000 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes, doctor? Nosotros tenemos un techo actualmente de 6.000 estudiantes. De 6.000 estudiantes. Y en el universo estudiantil universitario del país, ¿cuánto es esto? La matrícula pre-pandemia pasaba un poco del medio millón de estudiantes. En todas las instituciones. Post-pandemia, el último dato que yo tengo, es que ha disminuido un poco. Sí, disminuyó mucho en aquel tiempo, se fue recuperando, pero habría que ver si está a la par de nuevo. No tenemos la última estadística oficial del Ministerio de Educación Superior, pero estadísticas que he podido cruzar con el sector gubernamental y con otras fuentes, nos dicen que ese número que pasábamos de medio millón, probablemente haya disminuido no menos de un 10%. Sí, porque es que hubo muchísima deserción. ¿Usted tiene un número aproximado, por ejemplo, de cuánto es el porcentaje de la UAS, por ejemplo, que es la que mayor número de estudiantes tiene? La última cifra que vi de la autónoma, mi alma mater, que le tengo el cariño de mis primeros estudios, es que se ha estacionado en alrededor de 175 mil estudiantes. 175 mil. Entonces, los otros están repartidos entre todas las otras estudiantes. Entre unas 50 instituciones de educación superior, poquito más, incluyendo varias gubernamentales como la escuela diplomática, la escuela de la judicatura. De esas 50, algunas 40 son universidades como tales, no institutos especializados. Y hay matrículas que van desde los 80 mil como algunas universidades privadas a cifras con menos de 10 mil como algunas entre las que nos encontramos. ¿Cuáles son las más grandes? Las más grandes, yo diría que serían la autónoma, por supuesto. No, la autónoma, digo yo de las privadas. Le siguen la tecnológica de Santiago, la OIM. Sí. Ha crecido significativamente en un tercer nivel la UAPA en Santiago, la abierta para adultos. Pero ahí mencionamos dos en Santiago, ¿eh? Sí. Increíble. Además de la madre y maestra. Sí, por eso. Ha crecido también Unicaribe, significativamente. Y hay otras universidades emergentes como la UFEC, la Federico Enrique y Carvajal, que ya tiene varios campos. Yo creo que ese grupo reúne la mayor parte de la matrícula. ¿Cómo ve usted, doctor Sánchez Mariñez, esta proporción de 500 mil estudiantes, vamos a decir, en un país que seremos 11 millones de personas, no está tan mal para, porque son, ahí no estamos hablando de estudiantes de carreras técnicas, ¿verdad? De técnico superior. De técnico superior, pero no de técnico. No, de técnico preuniversitario, sí, exacto. Aunque lamentablemente la matrícula técnico superior ronda no más del 5% de ese medio millón. Eso es lo que está flojo entonces. Está flojo eso, pero hay un dato que nos preocupa mucho y que explica por qué INTEC es restrictivo en términos de admisión. Y este es un dato que el país debe discutir. La deserción bruta de todo el sistema de educación superior pasa del 50%. Quisiera precisar, cuando digo deserción bruta es porque las medidas que se han tomado y el INTEC ha hecho dos de los últimos estudios liderados por la doctora Altagracia López, ex-relectora del INTEC, que arrojan esas cifras, es porque no ha habido una base de datos que permita ver si Julio Sánchez desertó el INTEC pero se inscribió en la UNF. Ahora, uno sabe por experiencia que si la deserción bruta pasa del 50%, la deserción neta, es decir, el que deserta y no sigue, no va a ser menos del 30%, probablemente más. Eso es muy preocupante porque eso quiere decir una parte de la juventud que inicia un esfuerzo pero que no lo logra terminar y que se queda sin nada. Porque tú decir que tuviste un año y medio pero que no terminaste un técnico superior, no tienes nada. Y las encuestas de la ONE y del Banco Central, aunque no están dirigidas a eso, a fuerza de trabajo o a hogar porque están dirigidas a otras cosas, corroboran esos datos porque hacen la pregunta, usted tiene primaria completa, primaria incompleta, secundaria completa, y cuando tú buscas universidad incompleta, las cifras son altas. Exacto, o sea que respecto a ese número de los que se inscriben y desertan, ahí sí tenemos que trabajar. Entonces, el medio millón de estudiantes para un país de nuestro tamaño en las condiciones actuales de la sociedad y de la economía, donde la educación es clave, como usted muy bien dijo en su introducción, es la punta de lanza, es el tractor del desarrollo de los países y de la vida civilizada, deberíamos tener un poco más. El gran problema es el hecho de cuántos aseguramos que terminen y después que terminen, ese fue un planteamiento que también usted hizo, logren empleabilidad. Eso es importantísimo. En INTEC... Porque si no, eso incentiva la deserción, que el que se gradúa después de un esfuerzo y un gasto no encuentre trabajo. O la frustración. O la frustración. Terminé, y aún cuando terminé y no sufrí la deserción, no logro empleo o el empleador dice que no estoy competente. En INTEC, y tengo que hablar de mi institución, nuestras medidas consistentemente en los últimos años dan alrededor de un 95% de empleabilidad. ¿Qué significa esta cifra? Que antes de cumplir un año de graduado, los estudiantes tienen empleo. Y para mí, que yo desearía que estuviera alguien que hiciera las mediciones independientemente entre todas las universidades, esto sería una invitación al MESID, por ejemplo, que lo asumiera. Muy bueno sería. El 70% de ese 95% está en su área de trabajo. Porque ese es el segundo problema. Que usted estudió administración, pero que no está... Y trabaja en una pelicuría. Exactamente. Que usted estudió medicina, pero que no está taxiando. Sí. No tengo los datos de otras universidades, pero eso dice de por qué nos llamamos el tecnológico. Nos llamamos el tecnológico porque tratamos de responder a las necesidades del país de su desarrollo científico y tecnológico. ¿Cómo tienen ustedes, doctor Sánchez Maríñez, esa retroalimentación con sus exalumnos? ¿Existe? ¿Hay una organización que los aglutina? ¿Tienen esa? Porque eso también es importante para la retroalimentación. Eso es clave. Eso es fundamental. Las universidades líderes en el mundo a nivel mundial tienen una relación con sus egresados, su alumni, como dicen en inglés. Y yo estoy seguro, me imagino que Jackie conoce esto muy bien. Mónica, yo terminé mi doctorado al final de la década de los 90. Todavía, mensualmente, yo recibo un boletín de mi universidad en Estados Unidos. Nosotros tenemos tres conexiones básicas con los egresados. El primero es, existe la asociación de egresados del INTEC. Precisamente ahora, en la próxima semana, tiene elecciones para cambiar su directivo. Y esa asociación es parte del tinglado institucional del INTEC. De manera que, a través de la asociación, tienen una voz. La segunda es, tenemos los comités consultivos. Y eso es un factor importante para la empleabilidad que me gustaría luego poder comentarte. ¿Qué son los comités consultivos? Los comités consultivos son comités ad hoc de las facultades de ingeniería, de salud, de ciencias sociales. El rector tiene uno. Integrado por egresados y empleadores. Y otras figuras, pero fundamentalmente eso. Esos comités consultivos nos dan retroalimentación. Y allí los egresados son claves. Por ejemplo, ahora nosotros estamos pensando en probablemente incursionar en algunas áreas de programas dirigidos específicamente a la industria agroalimentaria. Ahora, hay egresados nuestros que están en Mercasit, que están en el grupo Frica, que están en otros grupos de industria agroalimentaria que nos están diciendo qué se necesita, qué hay que afinar. Qué interesante es eso. Y la tercera vía que tenemos es reconocimiento de egresados. Si tú entras en la página web de INTEC, vas a encontrar videos con testimonio de los egresados. Y ahora en noviembre, cada dos años, nosotros realizamos el premio Egresado Destacado, donde hasta siete egresados por un proceso competitivo son designados egresados destacados. Y ese cuerpo de egresados destacados, que ya va por unos 15 años que se celebra esto, nosotros tenemos dos expresidentes, bueno, un ex vicepresidente, Jaime David Fernández Mirabal, y un expresidente, Danilo Medina, y tenemos un presidente actuando, egresado destacado, reconocimiento que se le dio muchos años antes que fuera electo. De manera que no fue contingente en ninguno de los casos porque fue electo, sino fue anterior. Entonces, ese vínculo con los egresados, pero yo te destacaría para redondear su participación en los comités consultivos. Me parece que esa retroalimentación es básica porque es de lo que hablamos, es trabajar en pro del desarrollo de lo que se necesita. Nos vamos a ir a la pausa y así le damos también un tiempecito a doña Jacqueline Malagón que está un poquito afónica para que ella se integre de nuevo en el próximo segmento. volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, hablamos de este triunfo de la calificación que ha obtenido el INTECH por segundo año consecutivo en un ranking mundial que eso vale mucho y nos acompaña el doctor Julio Sánchez Maríñez y la doctora Jacqueline Malagón vía Zoom. Doña Jacqueline que está un poquito afónica por eso hoy no la hemos dejado hablar mucho para que no se desgaste más su voz pero vamos a darle cabida a doña Jacqueline para que nos comente según su experiencia como una a mí me gusta decirle maestra a doña Jacqueline porque aunque ella ha alcanzado los puestos más importantes en nuestro país en la cima de los educadores lo más importante es que ella es la maestra Jacqueline Malagón y por eso le pregunto qué le parece este galardón alcanzado por la universidad que está bajo la rectoría del doctor Julio Maríñez Julio Sánchez y es un educador de los de siempre de alta talla de aquí doña Jacqueline Fíjate Mónica en el ámbito en el ámbito del éxito el INTEC tiene tres elementos para mí determinantes el primero es que está encabezado por un hombre de la capacidad de la altura del nombre del doctor Julio Sánchez Maríñez y los anteriores rectores también eran figuras muy muy reconocidas en el ámbito de la educación superior segundo que su junta de regentes tiene muchos de sus egresados y es una junta de regentes integrada por verdaderos especialistas de diferentes ramas del desarrollo nacional y tercero que la calidad de los profesores es de una altísima calidad y son sumamente cuidadosos en la elección de esos profesores ¿cómo lo hacen? no sé ¿cuántos tienen de tiempo completo? me gustaría saber y todo eso incide en que el egresado del INTEC sea un egresado de alta empleabilidad y de un excelencia en las competencias que muestra en sus trabajos eso sí es cierto el profesorado es fundamental además es el que incentiva y enseña al estudiante e incluso es un es un punto para ayudar contra la no deserción doctor Julio Sánchez ¿hasta qué punto los profesores continúan siendo dedicados en nuestro país? a nivel básico tenemos muchos problemas con esto y aunque claro que seguramente tenemos muchísimos miles quizás de profesores muy buenos a nivel básico tenemos yo creo que tenemos más problemas a nivel básico que a nivel universitario porque el que es profesor a nivel universitario ya ha alcanzado otro nivel académico pero siempre nos hemos quejado en nuestro país de que el profesor no se le da el estatus que le corresponde en la academia en la sociedad que bueno que es más un un comerciante exitoso que un profesor cuando no debería agradecer hasta que punto tenemos buenos profesores lo tienen todas las universidades lo tiene el INTEC hasta que punto el profesor es bien pagado en nuestros países el profesor universitario nos estamos refiriendo en este momento y que se le exige a un profesor y que como como lo entrevistan ustedes como hacen este escrutinio para que entre a la universidad INTEC siempre ha sido muy cuidadoso en este sentido y esa es una de las razones y la experiencia de la maestra de maestra de Jacqueline en resaltar esos factores que acaba de mencionar es clave uno de los factores por los que INTEC tiene un número restringido es por asegurar un cuerpo profesoral de calidad y en ese sentido nos hemos resistido a la masificación porque dependemos de tener ese profesorado nosotros tenemos unos 1100 profesores activos de los cuales el 25% son profesores fijos permanentes y queremos crecer yo puedo asegurar que en los próximos dos años ese número va a subir al 30% o más porque estamos tomando las medidas y de manera que son de dedicación exclusiva Julio todavía dedicación exclusiva no es fácil pero si tiempo completo y algunos de dedicación exclusiva es decir que no tienen ninguna otra actividad y de los cuales el indicador del sistema es que alrededor de un 4 o 5% tienen doctorado nosotros tenemos 12% de doctorado solamente un 35% son egresados de INTEC es decir nos cuidamos de la endogamia claro tú quieres tener tus egresados de profesores pero no exclusivo y un 15% son profesores internacionales venezolanos colombianos cubanos hay uno de Arabia Saudita hay españoles hay colombianos eso le da pues una diversidad de pensamiento la mayoría residentes ya aquí que los hemos aprovechado pero algunos también invitados o incluso con las nuevas tecnologías a distancia yo quiero destacar sobre todo lo siguiente nosotros tenemos un decanato de desarrollo académico todo profesor que entra además de ser sugerido por su área es examinado en su currículum y más ahora que está todo este asunto de los títulos falsos por ese decanato que está exclusivamente para funciones de desarrollo profesoral y evaluación profesoral y tenemos un cuerpo profesoral muy dedicado yo uso una anécdota de que un 23 de diciembre a las 2 de la tarde yo voy saliendo de despacho ya para tomar mis vacaciones navideñas y me encuentro un profesor de ingeniería en el medio del campus con una prueba material que tiene que hacerse en el terreno con los estudiantes mira 23 de diciembre o 22 de diciembre a las 3 de la tarde cuando ya yo estoy cerrando despacho porque esos días uno trabaja menos todavía un profesor está bajo el sol con estudiantes es decir los profesores por asignatura en su mayoría y los profesores permanentes la dedicación es lo que hace el INTE pero hay otro factor todo profesor que entra tenemos un programa de inducción sobre la cultura institucional y sobre el modelo educativo y si no hace esa inducción podría entrar un trimestre pero no lo recontratamos y segundo tenemos lo que llamamos el índice y esto le va a gustar a Jacqueline el índice de eficiencia docente cada trimestre los profesores reciben una retroalimentación con una evaluación que viene de su coordinador de carrera o de programa de los estudiantes y de otras instancias como el decanato de desarrollo académico el promedio el promedio en una escala sobre 100 últimamente de los profesores es de 90 y el 90% de los profesores tiene 80 o menos cuando tiene 80 o menos trabajamos con un programa de mejora para retener a ese profesor entonces esos son los factores que van haciendo una diferencia el techo de un sistema educativo es la calidad de su profesorado a nivel preuniversitario y a nivel universitario a nivel de sueldos doctor Sánchez Maríñez cómo se comporta respecto al mercado laboral para que un profesor pueda ser un profesor a tiempo completo a nivel del mercado laboral general los profesores todavía subsidian el sistema educativo esa es la gran verdad nosotros estamos colocados y nos comparamos entre las tres universidades líderes en retribución fuera de la universidad autónoma porque la universidad autónoma tiene una inscripción directa en el presupuesto del estado aunque podíamos ver que la carga docente y eso ha salido en la prensa es abrumadora un profesor de INTEC como el de algunas otras universidades difícilmente tenga más de 12 horas de aula porque hay otro tiempo a la semana a la semana que lo dedique para otras labores sí porque no es la hora de aula es todo lo que hay que preparar un profesor y además asesorías y demás y hay investigaciones pero yo te podía decir en términos numéricos incluyendo el INTEC que una retribución de 2.000 a 2.500 dólares que son las mejores retribuciones en sentido general salvo algunas estrellas que es lo que se está alcanzando no para toda la planta profesoral sino para los permanentes es todavía muy insuficiente o sea para los de tiempo completo se refiere usted y es todavía muy insuficiente y esos de tiempo completo tienen 12 horas a la semana mínimo o máximo máximo 12 horas aula pero no son 12 horas de trabajo 35 horas de contratación sí claro que es es la debilidad que vemos en mi alma mater en la UAS donde los salarios son mejores pero hay hasta 30 y hasta 40 horas aula en esa contratación y eso ha salido en la prensa y también son mucho más estudiantes ¿cuántos tienen ustedes por ejemplo estudiantes por aula? no hay un aula que las aulas de mayor capacidad de Quintec son de 40 estudiantes pero yo te voy a decir que de las 72 aulas que tenemos más de la mitad son de capacidad de 30 o menos y ese es el número que queremos manejar es más una preocupación que yo tengo como rector es que cuando llegamos a las materias especializadas los grupos disminuyen de 10 muchísimo eso pasa en todas partes lo que pasa es que no es rentable pero hay que ver la sustentabilidad pero ese es el típico composición ahora volviendo al profesorado yo creo que gran parte del esfuerzo que tenemos que hacer es que hemos logrado que el estándar es que tenga mínimo maestría tenemos que incrementar que aumentar para ponerlo más en castellano el número de profesores conductores tengo entendido que el profesor que no tenía maestría la misma universidad se encargaba de darle facilidades para que las haga ¿verdad? en INTEC se le dan facilidades para el doctorado porque la maestría es condición de entrada sí, sí pero a los que no tenían para que hicieran la maestría para no sacarlos por supuesto ah bueno cuando empezó cuando empezó las reglas exactamente lo que hicimos fue que abrimos nuestra propia maestría o hicimos alianzas internacionales para facilitarla pero esa es una etapa superada ya superada la que no es superada es la del doctorado nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos me gustaría también que conversáramos sobre estos planes de alianzas con universidades internacionales y tengo entendido que también ustedes creo que el INTEC lo tiene también tiene intercambios que algún estudiante puede ir a tomar otra materia a otra universidad sea que el INTEC no la tenga o que simplemente quiera aprobar pues alguna otra universidad y eso me ha parecido muy interesante eso está en función de un acuerdo Mónica yo quería preguntar sobre eso exactamente qué bueno pues nos vamos a la pausa y volvemos en el próximo momento amigos yo creo que a nivel universitario hemos avanzado mucho y eso es una muy buena noticia porque esos profesionales son como decía la punta de lanza del desarrollo y no sé cómo cómo pudiéramos analizar esto porque si la educación básica está tan deficitaria y todavía incompleta como los profesionales si pueden tener pues un rendimiento excelente vamos a decir o acercarse a la excelencia quiero primero que preguntar al doctor Sánchez Maríñez darle la palabra a la doctora Jacqueline Malagón que está vía remota que está un poco afónica doña Jacqueline no se me esfuerce adelante Julio el grupo el grupo que ustedes han creado creo que de cinco universidades INTEC UNIVE UNFU APET y Madre Maestra son esas cinco universidades que tienen un acuerdo de intercambio entre ustedes que aceptan como créditos válidos lo que se ha tomado en otra de esas universidades exactamente hemos formado la red universitaria por el avance de la educación esas cinco universidades que tú identificaste Madre Maestra Nacional Pérez Enrique Jureña Iberoamericana APEC e INTEC y tenemos lo que llamamos el MOVENI que es un acuerdo de movilidad de manera que un estudiante de una de las universidades cumpliendo algunos procedimientos puede cursar algunas asignaturas en otra porque las fortalezas son relativas yo reconozco por ejemplo en mi vecino que nos queda un kilómetro la UNFU tienen una escuela de agronomía una escuela de arquitectura una escuela de veterinaria que INTEC no tienen que tienen una oferta que algunos estudiantes nuestros le pueden interesar entonces un estudiante de INTEC podría ir a otras facultades o a esas tomar algunas asignaturas hay algunas reglas y se le insertan en su plan de estudio de INTEC y así entre las cinco universidades Me imagino que tú has sido muy novedoso y aceptado por los estudiantes porque el solo hecho de moverse a otra universidad ver nuevos compañeros sin hablar pues que ofrecer temas que quizás una universidad no maneja resulta muy interesante ¿verdad? Yo creo que sí Además hay algo y es que las cinco universidades están extremadamente comprometidas bien calificadas calidad es lo que los mueve Exactamente y además de eso tenemos otros proyectos comunes te puedo decir que ayer a las siete de la noche yo estaba hablando con el rector Miguel Fiallo Calderón de la UNFU sobre algunas iniciativas que pensamos tomar en conjunto todavía no las puedo mencionar pero no pasa una semana sin que de manera presencial o virtual los cinco rectores o los cuatro rectores y mi rectora favorita Odil Camilo de UNIVE estemos intercambiando y eso nos nos fortalece a todos porque son tiempos de alianza y de cooperación para sumar capacidades y no duplicar esfuerzos Eso es una noticia fantástica eso de que ustedes se reúnan constantemente esas cinco universidades que quizás son las que tienen más aspectos en común las que están más cerca también existe la asociación de rectores universitarios la ADRU que me imagino que también tienen reuniones periódicas ¿qué proyectos en común pudiera decirse bueno ya hemos dicho este de que los estudiantes puedan ir a tomar materias a otras universidades pero ¿qué proyectos tienen que les preocupen en cuanto a la educación universitaria? ¿qué está pendiente sobre el tapete entre los rectores universitarios en este momento? Somos miembros de la ADRU la ADRU ya tiene unas 30 instituciones miembros y nosotros no somos una asociación sino una red un club de las cinco pero miembros de la ADRU yo creo que hay tres factores principales que nos preocupan a los rectores de las universidades el impulso de la investigación y el poder sumar recursos para esto y muy brevemente para poder enunciarte los otros dos por ejemplo con el tema del sargazo constituimos impulsado por GRUNET la red interuniversitaria de estudios sobre el sargazo donde estamos más de las cinco estamos unas ocho o nueve universidades y hay proyectos que son comunes hay proyectos que son INTEC UNAPEC hay proyectos que son INTEC UNFU hay proyectos que son entre otras universidades porque tenemos que hacer mejor uso de los laboratorios de los profesores especialistas un segundo tema que siempre nos inquieta es la actualización de las regulaciones universitarias y esto lo hablamos con el ministro los tiempos han cambiado los reglamentos que supervisan los programas técnicos superiores ahora se está revisando el de posgrado y conseguimos que la asociación interunivers iberoamericana de posgrado va a mandar una misión técnica para asistirnos a las universidades y al mesir en que este reglamento se ponga a tono con los tiempos o sea esas son calificaciones que nos acreditan en otros países o aquí mismo no ese me llevas al tercer tema que es el de la acreditación el tema de la acreditación internacional es un tema que las universidades estamos persiguiendo ahora mismo la única escuela de medicina acreditada internacionalmente es la de INTEC y eso nos ha dado una ventaja y esa es de las condiciones que de alguna manera se toman de acuerdo en el ranking pero felizmente felizmente otras cinco instituciones dominicanas se están presentando ahora para esa acreditación tenemos que lograr entre todas las instituciones acreditaciones como las que han logrado las universidades de RUNED y esos son tres factores de preocupación que tenemos en común que necesita una asociación porque me imagino que esto no es o se hace de universidad a universidad la acreditación o hay un ranking que te califica para estar para que sean aceptados tus estudiantes por ejemplo hay agencias acreditadoras eso eso me imagino por ejemplo en ingeniería la agencia mundial líder es AVET o AVET para ponerlo en castellano que es exclusivamente para ingeniería y tecnología nosotros nos estamos presentando ahora hay otras para otras áreas son agencias que tienen que tener la validación de gobiernos nacionales y que tienen la validación de asociaciones profesionales a nivel mundial porque lo que se busca es que sean agencias especializadas e independientes entonces por ejemplo en medicina la World Federation for Medical Education la Federación Mundial para Educación Médica reconoce agencias acreditadoras en otras áreas o gobiernos nacionales o el espacio europeo de educación superior que reúne la mayor parte de los países de la comunidad europea y algunos que no son de la comunidad europea pero que participan del espacio tienen su sistema de acreditación pero ahí el gran problema es que los gitanos no nos leamos las cartas entre nosotros mismos que sea un órgano independiente nacional o internacional que acredite y acredita sobre la base de tres criterios muy rápidamente te menciono calidad de los egresados o impacto de los egresados calidad del cuerpo docente y de los programas docentes y infraestructura y cuando digo infraestructura no solamente edificios laboratorios bibliotecas etcétera indudablemente entonces doctor Sánchez Mariñez estos estas acreditaciones que ustedes tienen ya la tienen en medicina en cuanto a en ingeniería que ustedes ya la están solicitando tengo entendido que ustedes el mayor porcentaje de alumnos están alrededor de las carreras de ingeniería tenemos 13 programas en las áreas de ingeniería el 40% de nuestros estudiantes están en ingeniería con la graduación de octubre próximo que es la una de las dos graduaciones anuales pasaremos de 13.000 egresados en ingeniería si tú comparas esos 13.000 egresados de ingeniería con la matrícula del CODIA que es alrededor de 45.000 representan el 29% si a esa matrícula del CODIA le descuentas los arquitectos y los agrimensores que son profesionales pero no ingenieros los 13.000 egresados de INTEC en ingeniería representan más del 40% de esa matrícula eso me sirve para decir que si INTEC no existiera el país se quedara sin ingeniería no y además que estamos hablando de que la vida del CODIA es mucho más vieja que la vida de INTEC o sea que ustedes tienen se han adueñado del mercado rápidamente por eso porque el 40% de nuestros estudiantes están en esos programas de ingeniería se nos acabó el tiempo Julio yo quisiera que para terminar me hablara entonces ingeniería economía tengo entendido que ustedes son muy duros para usar un término dominicano y medicina y medicina que es una carrera que ahora mismo está 60% femenina 40% masculina inverso de ingeniería aunque quisiéramos que en ambas tuviéramos paridad claro claro tenemos una carrera de medicina fundada por Bernardo de Filló y José Joaquín Puello que todavía siguen vinculados de una u otra manera al INTEC y esa carrera es la única acreditada ahora mismo de acuerdo a los estándares de la World Federation for Medical Education y déjame decirte se ha convertido en la carrera individual más numerosa en el INTEC un éxito un éxito y que bueno que ya esté acreditada bajo esta una pregunta muy breve don ¿estás recibiendo estudiantes internacionales? sí solamente el 5% de nuestros estudiantes son internacionales queremos mejorar allí pero sí tenemos estamos calificados para que los estudiantes de ciudadanía norteamericana puertorriqueños o de Estados Unidos continentales reciban préstamos federales cuando estudian en INTEC porque por las acreditaciones que tenemos y por el reconocimiento que hemos logrado en Estados Unidos con acuerdos que tenemos con una docena de universidades norteamericanas que si me das 30 segundos son acuerdos que permiten que en carreras que no existen en el país los estudiantes nuestros hagan dos años y sin tener que revalidar mucho completen los siguientes dos años y puedan hacer ingeniería nuclear ingeniería aeroespacial ya tenemos egresado ingeniería automotriz en universidades como Penn State como City College of New York o como Texas A&M fantástico pues yo no me queda más que felicitarlo Julio porque están haciendo una gran labor usted y su equipo y a los estudiantes también que son los protagonistas de este evento muchas gracias a doña Jacqueline Malagón que está via Zoom en los Estados Unidos y sabemos que este programa siempre tendrá que hablar de educación porque sin educación no hay desarrollo y sin desarrollo pues no nos vamos a quedar atrás y no vamos a ser felices no hay nación no hay nación gracias amigos a ustedes por sintonizarnos y será hasta la próxima no hay nación no hay nación chau 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 chau